¡Qué frío tan terrible! ¡Uy, Dios mío, maestro! ¡Qué conciertazo! ¡Es usted un genio! ¡Uy, bacano! ¡Uy, qué bacanería, qué bacanería! Pero, pero por favor, ¿qué cosas tan simplonas le dicen al mejor compositor de todos? ¿Qué hacen diciéndole eso tan simple? ¡Por favor! De igual forma, gracias, gracias por venir. Esta gente de este pueblo nunca sabe apreciar el verdadero arte. Si mi memoria no me falla, tú eres Juan, el compositor. ¿Y qué pregunta por él? Nombre poco importa. Solo fórmate con saber que soy el más grande de los grandes expositores del planeta. Ah, y mi arte no es de este mundo. Y esa creatividad y virtuosismo del que tanto te ofanas, yo, que lo voy a quitar en un tris. ¡Ah! No ha nacido la persona, ni el panzón que sea, que pueda superar mi talento. Observen. Observen la miseria humana de un triste mortal que reta el destino que se le ha trazado. ¡Ey! ¡Ven acá! ¿Qué quieres? Lo he terminado contigo. No sos ninguna amenaza para ti. ¡Ven, ven! ¿Quién te crees vos, acaso? ¡No eres nadie! ¿O es que tú fanas a decir cosas del mejor músico? ¡No eres ninguna amenaza! ¡Sos como un pelele para mí! ¡Pelele! ¡Sí! Se preguntarán ustedes quién soy. Soy el abuelo de Juan. El brillante director y compositor de orquesta que ustedes acaban de ver. He venido del más allá para darle una lección de humildad a mi pobre nieto. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ja! Este Juan, siempre creyéndose mejor. Es que yo le voy a enseñar. Le voy a enseñar. ¿Quién es el mejor músico? ¡Es el colmo! Es que no entiendo cómo este Juan pretende que creamos que esa basura es música. ¡No, señor! ¡Protesto! ¡Protesto! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Pero qué pasó, hombre de Dios? Cálmate, que si no te da algo a ti, me vas a poner a parir a mí antes de tiempo. ¡Ja! Pues parite, mujer. Que ni seguro estoy que sea mío. Como si yo fuera la que me la pasara en la ventana viendo a la vagabunda de la vecina. ¡Ja! Atrevir a esta. ¿Y tú qué haces con eso, ah? ¡Qué bullicio tan impertinente! Pues componiendo las letras. Como si fueras el compositor. Tú eres el trombonista. Aunque bien podría ser. Ok, cálmate, mi amor. Ven. Vamos a que comamos. ¡Ja! ¡Ja! Una sopita que te preparé con todo, mi amor. ¡Qué sopa, ni qué ocho cuartos! Tú bien sabes que lo que destila por mis venas es talento. Este Juan es un papanatas. Es que no entiendo qué es lo que admiran de esa música chatarra. Ya, cálmate. ¡No lo entiendo! Cálmate, amor. Cálmate, cálmate. ¡Señor! 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 ¿Qué le pasó, señor? ¡Ay, no, señora! Yo iba saliendo de mi concierto. ¿Qué le pasó al maestro, señora? No sé. Yo te arrepentía caminando cuando él suelta que se fue de jeta. Uy, pero ¿cómo se ve que a usted la educación se la dieron por castigo? ¿Usted se cree la ministra de educación o qué? Pues no seré la ministra de educación, pero sí sé que tengo enfrente el más grande de los compositores de todos estos tiempos. ¡No, señor! ¡Señor! 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 ¡Por favor, señora! ¡El de pelear es que yo era este pobre hombre burlado! ¡Por eso lo llevarían a la morgue! ¡Ah! ¡Por mí! ¡No! ¡Oy, maestra! ¡No! ¡A la morgue no, por favor! ¡A la morgue no, por favor! ¡Se preguntarán ustedes de la pan! Tengo que seguir escribiendo esto para podérselas contar esta historia. ¿En qué iba? ¡Iba en que Juan el soberbio se metió un panochazo en la cabeza y al parecer beba zumbisco con gafas oscuras! Vamos a ver quién es el mejor. ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué hiciste esa camisa, hombre? ¡Mujer! Si sabes que yo no me corresponde eso. ¡No me corresponde a mí! Eso, para eso te tengo a ti. ¡Dios mío! ¡Tú y tú, bendito desorden! ¡Estoy harta de eso! ¡Mami, mami! ¡Encontré la muñeca! ¡Qué bueno, niñas! Vayan a jugar, que tengo algo pendiente con este señor. ¡Habla, mujer! ¡Habla rápido! Bien, denle a mi madre que no me metiera con ese holgazán. Y mírenlo, mírenme. Acá estoy planchándole camisas como una tonta. Para que él salga todo vanidoso a la calle. Y yo, haciendo oficio. ¡Ay! Yo no sé qué vamos a hacer, Juan. ¿Cómo es posible que llevas más de un mes como alma en pena? Y a duras penas pronuncias palabras. No has compuesto una sola nota hasta el día que llegaste diciendo que eras metador y que el mundo estaba a tus pies. Y por si fuera poco, en la tienda no me quieren fiar ni un huevo. Y la gente que te avanzó plata para que les compusieras música, pelean conmigo. Y no entienden que están locos, Lucas. ¿Ves que Lucas, mujer? Si sabes que están hablando con Juan. Con Juan Crisóstomo. El mejor de todos. ¿Ves que Lucas? ¿Acaso quién es ese? ¿Ves? ¿Ves? O te burlas de mí o te estás haciendo loco para no trabajar. ¿Dónde habré yo oído eso? A ver. A ver. Niñas, ¿qué les pareció? Papi, esa canción es tuya. Me la enseñaron a la escuela. Pero ¿cómo es posible? Yo la recuerdo muy bien. ¿Qué les parece esta? Escúchenla. ¿Qué les pareció esta? Papi, esa canción tampoco es tuya. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esta, esta la acabo de componer. Escucha, mi amor. ¿Qué pasó ahora? ¿Me dejas tranquila? Escucha. ¿Pero qué es esa vaina, por Dios? Espérate, espérate. ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ya basta! ¡Suficiente! ¡Que vas a enloquecer! ¡Papi, toma esas medicamentos! ¡Vamos a enloquecer! Esta casa siempre es lo mismo Qué pesar con el artista Su talento se ha esfumado Y con él, su enorme talento Eh, Trinidad, mira lo que compuse Estoy seguro de que con esto lo voy a sacar del estadio ¿Cuál estadio, Pedro? Qué pena, por favor No te da vergüenza Esto no le llega ni a los talones a mis composiciones No me da vergüenza a mí, pero te da vergüenza más a ti Yo la tengo de un hilo Hace algunos días me estaba bailando en la cabeza Sí, a ver, cántanola Espérate un tantito, hombre Deja que le haga unos ajustes y ya después la escuchas completa Haz de cuenta que está toda la orquesta No está, pero imagínatela Excusas, excusas baratas Ay, hombre Ay, esta molestadera de mujer Es que ahora Tienes que irnos para una cita médica Eso es para los cobardes Apúrate más bien que se nos va a hacer tarde por tu culpa Muévete Muévete No te veo caminando, muévete Ya voy, ya voy Buenas tardes Buenas tardes, tarde como siempre Siéntense Este hombre me tiene con rabia, doctora Sí Sus vainas La piragua La piragua La piragua Excelente Señora, ¿me puede hacer el favor de decirle a su esposo Que se calle con esa cantaderita? No me deja concentrar aquí ¿Usted qué cree? Que yo sin leer el historial voy a saber todo lo que fue haciendo La piragua Que te calles, hombre Para que la doctora te pueda examinar No te da vergüenza La piragua Mujer Si sabes que a un genio nunca se le puede truncar la inspiración Doctora Mi mujer cree que yo estoy loco Pero no, señora Esto fue una creación Una joya que me acabé de componer Si quiere Espérate Si quiere se la canto La piragua La piragua La piragua Calmadito, calmadito Ya, Juan, cállate En los casos como el que Juan está presentando Puede ser una lesión de alto impacto Esto puede ser de gravedad Así que lo mejor Es que procedamos a examinarte Ven, Juan, a la camilla Tengo que examinarte bien Usted, doctora, no sabe quién soy yo Sí, sí, siéntese acá Usted tampoco sabe quién soy yo Mirando para allá ¿Aquí te duele? No, 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 no ¿Y aquí? No, 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 no Ok, dame un segundito Seguramente la música en tu interior está descompuesta ¿Y aquí qué tal? Por Dios, Pedro Ve, mira Pedro también Perdón, perdón Según me hiciste recordar a alguien Según me hiciste amplios conocimientos en medicina Lo que su esposo tiene No es ningún problema en la cabeza Sino en el colon Ay, doctora Yo creo que el caso de su marido puede tener arreglo Así que por el momento, quédate quieto Por el momento, vamos a recetarle estas pastillas Procure dárselas de noche para que la deje ver bien Bueno, doctora Muchas gracias Vámonos Está bien Hasta luego Salgan rapidito Hasta luego Neye, estas EPS nunca sirven de nada Y ahora resulta que Aparte de que estás mal de la cabeza Tienes colon irritados Mi culpa, mujer Que me estén dando frígoles todos los días Ah, no, sí Vení Lucy no haya nada que hacer con su loco marido Este tiene repetidas alusiones casi siempre con el personaje que lo confrontó En la salida del concierto ¿Recuerdan? ¿Cómo estás, Juan? ¿Quién es usted? ¿Y qué hace en mi casa? Vuelvo y te lo repito Soy el más grande de los grandes compositores del planeta A quien tú retaste No ha nacido una persona que ya haya nacido O quien vaya a nacer Quien me gane o quien me rete Yo soy el más grande de todos ¿Otra vez, Juan? ¿Con quién cara os hablas que no me dejas hablar por teléfono, por Dios? Pues con este ¿O es que acaso no ves al intruso que se metió en la casa? Yo no veo a nadie Qué desgracia de vida contigo Siempre es lo mismo ¿Por qué las mujeres son así? ¿Y tú? ¿Por qué no le dijiste nada a mi mujer? Ahora piensa que estoy completamente loco Te hiciste enojar Porque los genios como yo Solo lo ven los locos como tú Loco yo Loco yo Más loco estará tu abuela La tuya Hombre, yo no sé de qué parte Más bien Te reto A que le compongas Una canción más bella De la que yo le he podido componer A esta hermosa tierra de donde yo nací Y yo te reto a que le hagas a la cumbia El más bello homenaje Que criatura alguna le haya podido componer a ese género Te le mides Músico de pacotilla Músico de pacotilla yo Sí, ¿y tú? Eso Vete ¿Quién dijo miedo? Aquí, en este mismo auditorio Los vamos a ver En tres días Vas a ver Quién es el mejor músico de todos La suerte está echada Los músicos narran los acontecimientos que los atormentan Y cada uno a su manera Cantan lo que quieren Bien Ahora escucha lo que yo compuse Cuando yo busco las notas Que me alborotan el corazón Otros me dicen Nunca vas a alcanzar tu dimensión Soy un músico genio Un músico genio De la región Cállate Y nadie me derrota En las artes De la composición Cállate Es que no te da pena, Pedro No es por molestarte ni nada, pero Es que esa canción está floja A eso le hace falta un pedazo Un pedazo Un pedazonón No le falta nada, Trinidad Solo que la ensamblemos Y ya verás cómo va a sonar en el concierto Yo sé que te va a gustar Muchachos Yo no quería decir esto sinceramente Pero hace falta el pobre de Juan Juan Juan, Juan, Juan Ni que ocho cuartos Eres un cabeza hueca Ese hombre está loco Está loco La verdad yo creo Que él nunca Pero nunca en la vida Había sido capaz de componer Algo lindo y hermoso Como la guapina que les canté Qué guapina Ni que ocho cuartos, Pedro Es que no te da pena No les da pena a ustedes, cerebros de ostrión A ver, a ver, a ver Se calman Porque a nosotros nos contrataron para el musical Y debemos ensayar Y ustedes están reflojos Reflojos como la mano de mi abuelo Así que se vienen para acá adelante Vamos a practicar Que no aprenden A la cuenta de una Uno, dos, tres, cuatro Ustedes no aprenden Vamos a practicar No sé por dónde empezar Ya se habrán dado cuenta Que soy la esposa de Juan El que hasta hace solo unos días Era el más brillante Compositor de este pueblo Y estas niñas que ven aquí Son mi sobrina y mi hija Nos hayamos confundidas Y no sabemos cómo actuar Es que Miren Mi marido está más loco Que un pingüino en el Sahara No coordina No vuelve a la realidad Y ahora se la pasa hablando Con un fantasma Quien desafía Con un talento musical Que ya no tiene ¿Qué hago, señores? ¿Qué hago? De seguro sabrán Que el pobre de Juan Está más loco que una cabra No puedo decir Que eso me alegre Pero Siendo justa Es lo mejor Que le puedo pasar A la banda Donde Trinidad Mi marido Es el más apto Para reemplazar Hace varios años Añorándose puesto Pero el condenado de Juan Se ha encargado De todas las maneras posibles De atornillarse a él ¿Y pa' qué? El tipo compone Ha compuesto Son unas obras bellísimas Y allí nada Se ha podido hacer Le tengo una vela Aprendida a Santorcuato Para que nos cumpla El milagrito De verdad Necesitamos ese puesto Son tres milloncitos Más de sueldo Ya me veo yo En las Europas Paseándome Por los campos Elicios Coneándome Con la crema Inacta De la sociedad parisina De la mano de Trinidad Mi marido Bueno mujer ¿Cuál es la demora? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tanta molestia Ahora? Si sabes Que yo soy el que manda En esa casa Y que si yo digo Que no entra nadie Es que no entra nadie ¿Y si vienen mis hermanos ¿Qué? ¿Los dejo afuera? Pues claro Esos son los primeros Que no ven Entrar en mi casa ¿Y por qué? Si son mi familia Porque precisamente Mujer Yo no fui el que Se casó con ellos Pues Si ellos No pueden entrar Yo me voy De la casa ¿Ah sí? Sí Como les escuchaste Pues si se va de la casa Que le vaya muy bien Pero no se lo olvide Señorita Tiene que venir A las ocho de la mañana A hacerme los huevos ¡Ay me lindo! A las doce Tiene que venir A hacerme el almuerzo ¡Ja! Y no se lo olvide Vea No se lo olvide Esceno puntualmente Puntualmente A las seis de la tarde ¿Sí? Ah bueno Y a las diez Tiene que venir A hacerme el amor ¿Qué? ¿Qué? Lo que escuchó ¿Qué dijiste? ¿Fiesta o qué? Pues claro Estamos en diciembre Eso pinga Si es así Váyase Pa' noche Pa' noche A hablar con usted Pues ¿Sabes qué? Ya me tienes harta Al fin y al cabo Me voy Me llevo a las niñas Lléveselas Chao Chao Fuera de aquí Chao 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 Dios mío Este hombre Me va a enloquecer Yo no sé Qué voy a hacer Dios mío Doctora Doctora Buenas Otra vez usted Ya no lo deja Hablar con los colegas A uno Doctora Mi marido Me echó de la casa No mejora Doctora No mejora No mejora No puede ser ¿Qué pasa ahorita? Yo ya le había dicho a usted Que él necesitaba paciencia Tiempo al tiempo Señora ¿Sí le dio bien las pastillas? Claro que sí doctora Pero es que usted Me pide paciencia Señora loca Nadie Eso es lo que yo no tengo Yo Doctora Ni que nos tuviéramos confiancitas Ay qué cuento Bueno eso mismo Pero es que Ya son dos meses En los que no hace más Que idioteces Se atribuye música Que escucha en la radio La televisión No cortina Y se tranza A discutir Con un director De orquesta Fantasma Naturalmente ¿A quién le dice Que sus composiciones Son mejores Que las del supuesto Interlocutor? Pero doctora Présteme atención Por favor No sea irrespetuosa Ay qué pena Con usted Que me tiene Un poquito aburrida Bueno Mire Vamos a hacer una cosa Usted no ha Escuchado Ahí que un clavo Saca otro clavo Que se dio un golpe Igual de fuerte Que lo enloqueció Eso seguro Le arregla el problemita Y otra cosa Acálmese Sígale la cuerda A los blogs En que seguir Ver la corriente Listo Esa es la solución Chao Rapidito Está bien ¿Qué más se le puede hacer Dios mío señor? No, 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 no No sé qué voy a hacer La situación Amigos y amigas No parece mejorar Cada día El pobre Juan Está más loco Que de costumbre En el seno De la orquesta Los celos La envidia Y la ambición Por el cargo de Juan Se toma Color de hormiga La orquesta La orquesta La orquesta Como yo soy tan rato, a mí me gusta todo el refer Compro la ropa en la cantina y en la farmacia voy a beber A mí me gusta dormir parado y caminar en un solo pie Me gusta el dulce que se hace al lado, me gusta el cuento que se atesté Estoy boscoñando que estoy despierto, pero despierto y estoy dormido A veces estoy yo me estoy levantado y voy a ver y estoy acostado Me gusta el perro que cacare y la gallina que sepa ladrar Me gusta el ojo cuando reliche y al caballo coir bravar Como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro Como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro Venga, ya lo vayas conmigo Bueno, ¿te habías dormido o qué? Hoy quemas de la cabeza tengo, Dios mío No, 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 no Me gusta el día cuando es de noche Para decir a los gran noches Amigo al ciego que pueda verme Lo mismo al mundo que pueda hablar Me gusta todo y ya la me gusta No soy miedo, su todo me asusta Soy peleador, pero no peleo Yo soy muy loco, pero no creo ¿Cómo yo soy tan raro? 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 Raro, 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 raro Uy, Dios mío, Dios ¿Pero qué me acaba de suceder? Juan 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí, esa música que acabó de sonar Muy buena, ¿no crees? Es hermosísima ¿Cómo corresponde, Eugenio? Oye, ¿y tu melodía? Pues me la da, quiero verla La última vez que nos vimos Me dijiste que iban a ser mejores que las mías Quiero verla Pero, hombre, venate No te vayas a ir No, no me voy a ir Te escucho Y esto Esto, amigo mío Amigo Esto dice así Un, dos Un, dos, tres, cuatro ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Qué te pareció, hombre? Me gustó Me gustó Pero más me hubiera gustado Que esa composición fuera realmente tuya Pero, pero, pero pues claro que es mía Ay, Dios Ahí lo tienen Véanlo ustedes mismos Juan, Juan Compórtate Pero, mujer ¿Por qué nunca me entiendes? ¡Bueno, maestro! ¡Bueno, maestro! ¡Bueno, maestro! ¡Bueno, maestro! ¡Bueno, maestro! ¡Bueno, maestro! ¡Hombre! ¡Tú eres Pedro! ¡Claro que sí, maestro! Y tú eres El hijo de la estirpe más cotizada de la región, maestro ¡Juan! ¡Trinidad, maestro! No, no, no ¿Y tú? Maestro ¡Sofía, maestro! ¡La saxofonista, maestro! ¡Me encanta, me encanta! Me parece que estén Me parece perfecto que estén aquí ¿Y tú? ¿Quién es él? ¿Viene con ustedes? ¿Quién, maestro? ¿A quién, maestro? ¿Ese? No lo ven a casa Yo no veo a nadie, maestro No sé con quién está hablando Pero, pero sí ¡Mírenlo! ¡Nadie, maestro! ¡Ese me mortifica! ¡Me atormenta! ¡Y dice que es mejor músico que yo! Maestro ¿Qué me pasa, maestro? ¿Qué está pasando aquí? De repente se puso a hablar con un hombre Que él señalaba allá Y nos pidió que lo sacáramos de acá No se preocupen Así es todo el día El día, la noche ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo Dios Bien ¿Y ahora qué hacemos? El maestro no puede seguir aquí Ni en ese estado El maestro necesita que le llame Atención médica urgente Al hospital, maestro Calma, calma, señores Tu amigo lo que necesita Es una gran lección Es su ego Es demasiado grande, boludo Vamos a organizar una fiesta Una fiesta de Navidad Hay que invitar a todos los músicos de la orquesta Vamos a organizar una gran fiesta No, muchachos Pongámonos serios Al maestro no lo podemos llevar a ninguna parte Se me ocurre una gran idea, muchachos ¿Y si organizamos una gran fiesta? Sí ¿Una gran fiesta? ¿Por qué no la había pensado antes? Eso no suena tan mal Sí Al maestro lo que le hace falta es música Movimiento Pasión Para hacerla más divertida Acámos una fiesta de Navidad ¿Navideña? Sí Oh, entonces sí me gusta la idea Listo, muchachos Pero creo que tendremos que llamar a los demás De una No se preocupen, muchachos Vamos a buscarlos y venimos para la fiesta Bueno, entonces vamos a arreglarnos Bueno, mi querido amigo Creo que llegó la hora de la alerta Vamos a ver quién es quién Mira Lo voy a soltar Pero debes prometerme Que te vas a quedar con ¿Lo prometes? Habla Ya Yo me voy a quedar quieto Te lo prometo Te lo prometo Sí, sí De repente la actitud de Juan Como lo ven Se torna pasiva Pero estoy seguro Conociéndolo como lo conozco Que él va a reaccionar A través de la presente fiesta Gracias 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 Bueno, bueno Bueno ¿Cuál es la huachafita que se tienen en mi casa? Maestro Yo sé que ese hombre tiene que estar aquí ¿Lo tienen escondido o qué? ¿Dónde está? Maestro Ojalá Dándole al respetico ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde lo tienen? Lo tienen que tener aquí en mi casa Pero ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí estoy Aquí estoy Mi señor Así te quería ver Ya que estás otra vez en mi fiesta Que yo no organicé No Ya que estás en mi fiesta Te reto Nuevamente A que Sigas Con tus melodías Deleitándonos A ver si puedes Pero aquí no hay partituras No señor Pero que mis músicos te sigan ¿Aceptas o qué? Claro que acepto Así te darás cuenta Que tendrás que rendirme Fley Decía Porque yo Soy el mejor de los mejores Silencio Silencio todo Maestro Estamos callados Maestro Pues cállense más Este hombre de aquí Dice ser mejor músico que yo Pero vamos a demostrarle Quién es el mejor músico de este pueblo ¿Qué del pueblo? Del país entero Cállate hombre de Dios Cállate ¿De qué hombre hablas? Mujer ¿Qué traes? ¿Qué tienes? De este Hablo de este Oiga ¿Pero por qué me agarra así maestro? Yo no soy hombre que usted piensa Yo lo que sé decirle es que soy Pedro maestro Tu músico Pedro ¿Vio? Le pasa por chismoso Ay Y tú Tú ven acá Ven loco ¿Por qué te pareces Al hombre misterioso? Se calma Yo soy el más talentoso Trinidad Trinidad Y tú ¿Por qué te pareces también al mismo hombre misterioso? Al hombre misterioso maestro Yo soy Sofía Maestro Sofía ¿Estás alsofonista maestro? Ay Ay Pero ¿Por qué me hacen eso? Me arden los ojos Cállate 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 Ah Ahí estás Así te quería ver Ah Señoras y señores Basta Ya Basta Tú me hiciste Considera la locura de este pobre hombre Yo no sé qué hombre loco te referís vos Si el único loco Es Este de aquí ¿Pero con quién estará hablando? Ni idea Pasa maestro ¿Qué le pasa? Que el maestro es locura Hombre Y solamente estoy aquí para probarle Que a este Que ustedes con cierta agradezca le dicen Maestro No es más que un panada soberbio Cuya vanidad Lo están enloqueciendo Ya verás Quién es el vanidoso y el soberbio Ya verás ¡Hagan que se calle! Agárrenlo por favor Estoy dispuesto a matarlo con mis propias manos ¡Incuéltenme! ¡Loco! ¡Cálmate Juan! Ya cálmese Primero No pueden moverse Cálmate Cálmate Primero porque no nos dices ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace aquí? Es que apenas iba terminando mi concierto Ese hombre No sé Se apareció en mi camino Se apareció de la nada Y dijo que me iba A deformar un vendaval de colores ¿Qué? Un vendaval de colores Hizo titilar Las luces ¿Las qué? Las luces Y dijo Dijo que me iba a robar La creatividad ¿La qué? La creatividad ¡Gordos! Sí, pero ya no llore maestro Ya no llore Por eso Por eso No podemos dejar Que se robe mi creatividad No, no, no No maestro No Por eso es que suélteme ¡Suélteme! ¡Si no lo da a usted! ¡Cállate! 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 ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué fue así? La verdad Yo soy un músico ¿Quién es ese? Mejor dicho ¡Fui un gran músico! ¿Ah? ¿Cómo que fue? ¿Y es que usted ya no lo es? Cuando uno es músico Es para siempre Eso no explica ¿Qué hace usted aquí, señor? ¡No explica! Mi marido es un buen hombre ¿Qué le ha hecho a usted? Lo entiendo, señora Lo entiendo usted Mejor dicho Lo entiendo a todos Les juro Les juro Que no soy tan malo Como parezco Si estoy aquí Es para darle una lección a todos ¿Le digo? Como lo oyen Mis queridos amigos La vanidad Yo fui un músico Famoso Pero la vanidad La misma que está cartomiendo A mi tata Araníeto Hizo que yo lo quisiera ¿Qué le ha hecho a ti? ¿Cómo lo oyes, señores? No lo entiendo Tengan mucho cuidado Pero yo creo que Solo puede significar una cosa ¿Qué cosa, Pedro? Que cuidarse Porque yo pienso Que ese hombre No puede ser nada más Que Lucifer O mejor dicho Él es el mismísimo Satanás ¡Ay! Es decir ¡Usted es el mismísimo diablo! Señores Por lo que veo Ustedes están viendo Demasiada televisión Yo morí hace más de 100 años Fui el mejor músico De mi país Pero la vanidad Se está acabando a todo Pero si vamos por un mismo camino ¿No te escuché? Que vamos todos por un mismo camino Sí Van igual Van todos por el mismo camino Por el camino de la soberbia Y la vanidad Oíme Pedro Venga, Pedro ¿Acaso no estabas en tu casa Ayorando El puesto de mi tataranieto? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú ¿Yo? ¿Y tú, Sofía? Te hacen a loco Tú, Sofía ¿No ibas diciendo que eres mejor músico que mi tataranieto? ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí, tú? De mi sí no puede decir nada ¿Qué? Oigan Bien Revísatela A memoria Revísatela Siempre le has tenido unas ganas A la mujer de tu prójimo ¿De qué está hablando? ¿Cómo así? Bueno, ya basta de chachara Ya basta de chachara Como aquí están todos los músicos Me van a acompañar En una de mis mejores composiciones Organícense Aquí están las partituras Un, dos, tres ¿Y ustedes? ¿Qué hacen en mi casa? ¡Fuera! ¡Quiero estar solo! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Amarte de terco maestro ¡Grosero! ¡Siempre! ¡Grosero y atrevido! No, 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 no No ¿Cómo es posible Que ustedes estén bailando Con ese mismo hombre? Ese mismo que me estaba Atormentando Me estaba mortificando Y dijo que era mi Mi tatu... ¡Oh! Ya casi vamos ¡Eh, maestro! ¿Qué le pasaría al maestro? ¡Ay, Dios mío! ¡Maestro! ¡Pedico! ¡No sé, maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Ay, no! ¡Una ambulancia! ¡Atrás, maestro! ¡Atrás, maestro! ¡No te mueras, maestro! ¡Atrás, maestro! ¡Atrás, maestro! ¡Atrás, maestro! ¡Atrás, por favor! ¡Déjenos respirar! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, maestro! ¡No! ¡Tan pronto! ¡Como siempre! ¡Llegando tarde! ¡No preocupa la salud Del maestro! ¿Cómo les parece Que hoy Hay un ensayo fundamental Pero ustedes ¿Ustedes, doctores Creen que va a estar En condiciones De trabajar hoy? ¡Ustedes saben Que el gran concierto es hoy! ¡No conocemos Las piezas del maestro! ¡Esto nos preocupa, muchachos! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tiene, doctor? ¡En verdad! ¡Ven, amor! ¡Ven, ven! ¡En verdad, el maestro Está en perfectas condiciones! ¡Se quedó dormido Del físico cansancio! ¡Ay, qué alivio! ¡Vamos a suministrarle Estas gotas Antirrelajantes! Cuando vuelva en sí Por favor No lo alarmen Él debe recobrar su memoria Poco a poco Escuchó a Trinidad Poco a poco A la mano de Dios Que así se... Maestro Maestro, ¿cómo se siente? ¡Ay, Pedro! Muy mal, Pedro ¡Me alegra mucho! ¡Pedro, por Dios! ¡Pedro, por Dios! Ya, David No había hecho video No cree como... ¡Pedro, por Dios! ¡Qué guayabo tan verántico! ¿Guayabo? Sí ¡Ay, Dios mío que descarra! ¿Hasta qué? ¡Ay! Ay, ¿qué pasó? ¿Ustedes por qué tan temprano en mi casa? Maestro, vinimos al ensayo de la obra musical nueva. El gran estreno es hoy, maestro. Sí, usted nos hizo a las siete de la mañana en su casa y somos puntuales. Si acá nadie es puntual. ¿Cómo no? ¿Serás usted? Bueno, espérense. Anoche le di hasta tarde. Hasta que terminé. ¿A qué le dió? Esto. Como siempre es usted, maestro. Como siempre. Pero se ve muy interesante esa parte suya, maestro. Usted es un genio. Espectacular, maestro. Usted como siempre, espectacular. Lo felicito, maestro. Bueno. Muchachos, no soy bueno diciendo esto, pero yo creo que les debo unas disculpas. ¿Unas qué? Disculpas. ¿Por qué? Verán, yo creo que mi soberbia, y a veces como actúo tan engreído con ustedes, eso no me dejó escuchar sus voces. Esa riqueza que tengo con sus voces. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Sí, la tuya. Está mejor, sí. Y yo creo que yo les debo una disculpa a todos ustedes. A ustedes también. Disculpado, maestro. Está bien, maestro. Usted está perdonado. Lo perdonamos, maestro. Ay. Gracias. Ven, amor. Pero te ves tan cansado, ¿por qué? Que, amor, anoche soñé con un hombre mugroso, que tenía una orquesta fantasmal, decía que era mejor que yo, me atormentaba, y decía que era mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo, ¿podés creer eso? No. Sí. Créelo. Pero, pero sí, me di cuenta. Hablabas dormido. He intentado despertarte, pero el sueño me venció. Hasta que esta mañana, nosotras al ver que no despertabas, llamamos la ambulancia. Ey, amor, me siento muy feliz de tener una familia contigo. Gracias. Ay, qué lindo. Estos enamorados. Gracias. Antes, creía que mi música era inigualable, pero veo, veo que la grandeza se encuentra en las pequeñas cosas. Ahora tengo muchas ganas, muchas ganas de ver qué melodías me ofrece la vida de ahora en adelante. Y en esta temporada, bueno, que no me gusta. Que no me gusta para tanto, en esta temporada de reflexión y de alegría, que la humildad, la humildad, señores y señoras. ¿La qué? La humildad. La humildad. La humildad sea nuestra guía para crear nuevos ambientes de amor y de paz. Bueno, yo cago diciendo estas cosas. Uy, no. Listo, dejémonos de melancolías. Vamos, vamos muchachos. Listo, maestro. Listo, maestro. Y esto, fíjense así. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Me voy a hacer la juguete a mi cariñito, que soy un grato. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Me voy a hacer la juguete a mi cariñito, que soy un grato. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Me voy a hacer la juguete a mi cariño, que soy un grato. Un, dos, tres, cuatro. 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 ¡Gracias! Estuvo magnífico, fue un acierto de mi bisabuelo y mi tatarabuelo que vinieran a retar al genio creador. Creo que la lección te fue de mucha utilidad. No siempre las virtudes de los hombres son positivas. Si vienen cargadas de soberbia, egoísmo y vanidad. La humildad, señores, la humildad es el antídoto contra todo eso. Bien, creo que mi tataranieto y ustedes aprendieron la lección. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!